Y estábamos a propósito hablando que se va a realizar en Villa Rumipal el viernes y el sábado la edición número 37 del Festival Provincial del Lago, uno de los festivales más populares de la provincia de Córdoba, como su nombre lo dice, donde también va a estar la elección de la reina. Y quienes están preparándose de un lado para el otro y tratando de ultimar todos los detalles para que esto se lleve a cabo es desde el área de Cultura y de Turismo de la Municipalidad de Villa Rumipal. Por lo tanto están los encargados de prensa, tanto también como el director de Turismo Facundo Suárez, encargados de que no falte ningún detalle porque los artistas son de primer nivel y van a estar viernes y sábado desarrollando este festival por 37 años consecutivos. Nosotros vamos a entablar diálogo ahora telefónico para que nos cuenten en primera persona cómo va la organización y cuáles son las expectativas con respecto a este festival. Estamos en diálogo entonces con la encargada de prensa del Festival Provincial del Lago, con Romina Ceolla. Así que te saludo, Romina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mucho gusto entonces en hablar de diálogo con vos para que nos cuentes cómo van los preparativos, cuáles son los artistas que van a estar, cuánto cuesta la entrada, cómo lo van viviendo ustedes mismos desde Villa Rumipal. Bueno, la verdad que se está viviendo bien, tenemos muchas expectativas para este festival. Es una noche del día sábado 23, la noche de Salta, y después el domingo 24, el festival es vivo más por el día, a partir de las tres horas que tenemos como figura principal a Sergio Valleilla. Muy bien. Romina, ¿dónde se desarrolla el festival para todos aquellos que quizás por primera vez puedan tener la posibilidad? ¿Cuáles son los costos y cómo lo van preparando ustedes? El festival es en el balneario municipal y la entrada, bueno, tiene un valor de 100 pesos por día. Ahora las estamos vendiendo anticipadas con la rifa del festival. Si no importa, bueno, va a tener el mismo valor, pero sin lo que es la rifa. Bien. ¿Y cómo van los preparativos? Los artistas ya están confirmados. ¿Querés contarnos quiénes van a estar cada una de las noches, además de la presencia estelar? Y también con respecto a la posibilidad de elegir la reina. Sí, el sábado de la noche tenemos lo que es la elección de la reina. Tenemos 17 postulantes, bueno, de distintas localidades. Se hizo una instancia previa a lo que fue el sábado del 16, el sábado pasado, donde las chicas ya conocieron al jurado y se hizo el book de fotos y todo eso, que las estamos promocionando a las chicas a través de lo que es las redes sociales del Facebook. Ahí están todas las chicas para los que quieran conocerlas. Muy bien, Ramina. Y contanos cómo es la afluencia del turismo en esta zona puntualmente para lo que se prepara para este fin de semana. ¿Se nota movimiento? ¿Hay interés por parte de la gente? ¿Los comercios se preparan diferente? ¿Cómo lo vive Villa Rumipal? Sí, ya a partir del fin de semana pasado ya se ve más gente de lo que... O sea, hubo mucha gente en lo que fue Año Nuevo. Y desde el fin de pasado que ya se ve gente movimentada con lo que es el pueblo. Bien, el lago está muy concurrido, ¿no es cierto? ¿Cómo? El lago está muy concurrido por estos tiempos, por el excesivo calor y por la gente. Sí, en esos días estuve haciendo promoción con los promotores, entregando folletos y la verdad que se ve mucha gente. No solo acá en Rumipal, sino en todo lo que es el Valle. Muy bien, te agradecemos el contacto. Sabemos que están de un lado para el otro con mucho trabajo, con la optimación de todos los detalles para que todo salga bien. Y sin duda va a ser nuevamente un espectáculo para toda la familia para poder asistir a cada una de las noches. Así que están todos invitados. Te agradezco el contacto telefónico, Romina, y por tu tiempo. Gracias a ustedes.